Muy buenas madridistas y amantes del fútbol. Mucho se habla del tema de Mbappé. El culebrón de Mbappé parece no tener fin y ahora se comenta que va a venir, que va a ser inminente de que Mbappé habla al respecto, que se va a ir del PSG y lo mismo de siempre. También digo, si viene Mbappé, pues oye, lo que sea bueno para el Real Madrid, a pesar de la división de opiniones y de que haya gente que no lo trague y gente que quiere que venga, pues eso es básicamente lo que está a la orden del día. Gente que quiere que venga Mbappé y gente que no lo quiere ver ni en pintura. Pero lo que es seguro es que si viene Mbappé el madridismo, pues va a tener que aceptarlo. Otra cosa es que no le guste y que bueno, pues por lo que ha hecho y porque ya está la gente que nada con el tema de Mbappé, pues es normal que haya gente ya pues que esté harta y hasta que no vea Mbappé viniendo al Madrid, pues no se lo cree. Dicho esto, yo no sé lo que va a suceder y aunque venga Mbappé, hay algo que yo pienso de verdad. No quiero ser ventajista, pero sí quiero dar mi opinión a día de hoy de lo que yo creo, ¿vale? Que es lo que realmente debería ilusionar al madridismo a día de hoy. Y es el hecho de que mucho se habla de Mbappé, pero realmente lo que yo por ejemplo estoy muy ilusionado es de Endri Felipe. O sea, lo de Endri, sí, como ya está hecho por el Real Madrid, como ya es seguro 100%, que eso es lo único que hay seguro 100%, es que Endri va a venir al Real Madrid, porque él sí lo tuvo claro desde el principio, es que este futbolista no es el típico joven que uno dice, bueno, pues es un joven con talento y veremos a ver cómo va evolucionando la cosa una vez venga al Real Madrid. No. Lo de Endri es, joder macho, qué ganas hay ya de que esté del Madrid y muestre todas sus virtudes que estamos viendo hasta ahora. Porque lo que se le ve a este futbolista es de otra clase. O sea, está hecho de otra pasta este futbolista que se está saliendo y ayer en el partido frente a Venezuela, pues ya no es solo goles, sino que en el último minuto hace una asistencia magistral a lo Modri. Tiene madera de ganador, tiene madera de crack, tiene un algo diferente que la sensación que hay con este futbolista es que una vez venga el Real Madrid, todo el mundo habla de si le va a costar adaptarse, acoplarse al equipo y veremos a ver cómo va evolucionando, ¿no? Pero yo pienso que este futbolista, si se le da realmente confianza desde el principio cuando llegue al Real Madrid, puede ser una locura. Endri puede ser una locura del Real Madrid. Se le ve algo distinto, se le ve un futbolista que puede ser generacional. Por eso yo entiendo que lo de Mbappé es un culebrón de hace mucho tiempo, pero realmente lo que tenemos 100% es Endri Felipe. Que os lo digo sinceramente, muchas veces pienso, sí, lo de Mbappé puede suceder y aunque haya división de opiniones, críticas por todo lo que ha hecho Mbappé antes de venir al Madrid, el hecho de enfadar al madridismo porque nos dejó tirados y todo eso, todo eso es entendible porque yo soy el primero que yo, por ejemplo, preferí a Haaland y prefiero a Haaland antes que Mbappé. Pero, como siempre digo, si Mbappé viene al Real Madrid no podemos hacer nada al respecto y no podemos ponernos en contra del Real Madrid si viene al equipo, ¿no? Pero yo sinceramente a mí me dicen que no viene Mbappé. Oye, con Endri Felipe yo sinceramente tengo una ilusión especial. Porque este futbolista, vuelvo a repetir, que no se le puede hacer, por ejemplo, lo que está sucediendo con Arda Guller. No se puede cometer ese error. Porque Arda Guller tiene mucho talento, pero primero era la lesión y después, por X motivos, pues no está jugando. Y a Endri Felipe no se le puede hacer eso porque ya la excusa del físico, como hacen con Arda Guller, no lo pueden hacer con Endri. Endri ya es un jugador que obviamente, viniendo al Madrid, es un salto, es un salto que se va a tener que adaptar, pero Endri ya tiene madera de estrella. Endri, Brasil entera, está básicamente enamorada del futbolista y esperan grandes cosas de él. Y ya es una estrella en ese aspecto. Endri no viene como un jugador prometedor de Brasil, como por ejemplo es Vitor Roque. Endri ya tiene madera de estrella. Esa es la diferencia. Y una de las cosas que yo pienso es que sí, que por un lado Mbappé, porque Florentino lleva detrás de Mbappé mucho tiempo y tal, pero realmente, sinceramente, ¿vale? Con todo lo que ha sucedido, el Culebrón, el paso del tiempo, el hecho de que Mbappé se haya hecho derrogar, me da igual las presiones o como quieran blanquear el hecho de la llegada de Mbappé. Lo que está claro que Mbappé, vuelvo a decir que si viene al Real Madrid, yo como madridista voy a apoyar a mi equipo. Por lo tanto, si Mbappé es del Madrid, pues habrá que apoyarle. No me voy a poner en contra del Madrid porque me enfade porque haya venido Mbappé. Eso no. Porque hay gente en el madridismo que se enfadaría tanto que yo incluso he llegado a leer que si viene Mbappé dejarían de ver al Real Madrid. No hay que irse a ese extremo. No hay que irse a ese extremo porque al fin y al cabo lo más importante es el Madrid. Y aunque haya gente que no trague Mbappé, si viene Mbappé, al Madrid se le tiene que apoyar. Pero, sinceramente lo digo, teniendo en cuenta el Culebrón y todo lo demás, que lo que yo diga da igual porque si viene Mbappé va a venir, pero yo, una parte de mí dice que no venga Mbappé. Que no venga. Tengo más ilusión por ver crecer y que se le dé confianza a Andri Felipe y que si viene Mbappé, pues no tape eso. Porque si viene Mbappé, nos guste o no, ya va a haber esa sensación de, oye, ¿y si Andri Felipe juega menos porque viene Mbappé? Y un jugador como Andri, que luego se lo tiene que ganar en el campo, obviamente, pero un jugador como Andri, no puedes ponerlo pocos minutos y demás. Tienes que darle confianza porque el talento lo tiene y si llega con buen pie y ve que tiene confianza, que aparte tiene el talento y demás y las cosas le salen bien, puede tener una irrupción brutal desde el principio. Como Bellingham. Bellingham ha venido con 19 años y ha cumplido los 20 una vez estando del Madrid. Pienso sinceramente que una parte de mí, que no venga Mbappé, que luego viene y me tengo que callar, vale. Pero una parte de mí está ilusionado, ilusionado más con el tema de Andri que con Mbappé. Porque se habla mucho de Mbappé, porque es el culebrón de siempre. Pero lo de Andri, lo que sale cada vez de Andri, cada vez que tiene una actuación, es de un futbolista que ves que, oye, este jugador cuidado que apunta que va a marcar una época. Pero es que aparte de eso, él ha tenido claro siempre lo que quiere, que es venir al Madrid. Porque tiene mucha madurez para su edad. Y lo ha tenido claro, no se ha dejado en gattuzar por ningún equipo que le ofrecía más dinero. Me da igual los motivos que tendrían Mbappé y demás. Andri es un jugador que ha tenido las cosas claras desde el principio, como por ejemplo lo ha tenido Benningham. El Madrid, punto. Me da igual otro equipo que ofrezca más dinero, me da igual aprovechar mi juventud y irme a otro equipo y después más tarde irme al Madrid, no. Andri sí ha tenido las cosas claras. Y Andri ya es del Madrid. Eso es lo que es seguro 100%. Y yo pienso en ese aspecto que sí, Mbappé si viene, pues oye, habrá que animar al Madrid igualmente porque por mucho que haya críticas o división de opiniones en el madridismo, es algo que vamos a tener que aceptar. Y oye, Mbappé a pesar de todo es uno de los mejores jugadores del mundo. Pero es que Andri si viene, cuando venga, va a venir con 18 años. Con 18 años, imaginaros, imaginaros si empieza con buen pie en el Real Madrid lo que tenemos ahí, tanto para nivel de presente, futuro y demás. O sea, puede ser algo espectacular. Andri, se habla mucho de Mbappé, pero de Andri se habla y ya es del Madrid, que es la diferencia. Porque es un jugador que no ha jugado al culebrón, ha jugado al quiero venir al Madrid y lo tenía claro desde el primer momento. Y esa es la realidad, que mientras de Mbappé se habla del culebrón, de Andri Felipe se habla porque ilusiona el madridismo y porque ya es del Madrid y porque es un jugador que como le den confianza desde el primer momento, cuidado, la que puede liar este futbolista del Real Madrid. Pero en fin, sinceramente quería hacer este vídeo porque es algo que se comenta, ¿no? Se comenta mucho lo de Mbappé, pero Hendrik también se habla porque cada vez que juega un partido, ya sea con Brasil o con Palmeiras, siempre hace algo, marca goles, hace jugadas, da asistencias, ilusiona. Esa es la verdadera ilusión que tengo ahora mismo. Pero esto es fútbol, esto va cambiando y veremos a ver lo que va sucediendo. Quiero saber qué pensáis acerca de todo esto. Tenéis la caja de comentarios para expresaros y por supuesto gente que yo os leeré. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.